El IBEX 35 profundiza en sus mínimos de dos años en su segunda jornada consecutiva en rojo. El IBEX 35 ha caído un 0,9% y ha perdido los 8.800 puntos en una jornada marcada por la volatilidad y por el rechazo de Bruselas a los presupuestos de Italia. El país ahora tiene tres semanas para presentar unos nuevos. De vuelta al IBEX 35, Cia Automotive ha sido el farolillo rojo del selectivo con una caída cercana al 5%. La compañía se ha visto la estrada por los resultados de Gestam que los presentó ayer al cierre y que ha informado que ha ganado un 14% menos. En la parte baja de la tabla ha estado acompañada por Indra y por Melia y hay que destacar la caída de casi el 3% que ha registrado Repsol, la estrada por la caída del petróleo y es que el Brent ha perdido los 80 dólares debido a caídas superiores al 3%. Día ha sido el valor que ha registrado la mayor subida, más de un 10%. En la compañía ha intentado recuperar todo lo que cayó ayer pero le ha sido imposible ya que cerró con una caída superior al 24%. Hoy ha sido noticia porque Jefferys le otorga el precio objetivo más bajo del mercado, 0,7 euros. Además, Friedman ha vuelto a reorganizar su cúpula directiva y ha echado a tres miembros. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado con caídas. En el caso del índice italiano la caída ha sido del 0,8%. Mientras tanto Wall Street cotiza con fuertes caídas debido a las tensiones geopolíticas que llevan en Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.